Ya habíamos tenido una clase con este tema hace muy poquito tiempo, hace que será como unos tres semanas más o menos, hicimos una clase sobre el diagrama de Moliere y está disponible para las personas que me siguen, más bien quienes son colaboradores, quienes son mis suscriptores de Facebook, ellos tienen acceso constante. Finalmente, Javier, muchas gracias por tus bendiciones. Les comentaba que las personas que están como colaboradores, como suscriptores del canal y que están colaborando mensualmente, ellos tienen el acceso constante, continuo de todas las grabaciones de todos los en vivos que hacemos en este canal. Y pues bueno, hoy vengo con muchas ganas porque le traigo muchas ganas a este tema, porque además les tengo que decir algo, estoy preparando unos videos para una marca, de refrigeración que muy próximamente, muy pronto vamos ya a transmitir esos videos. Y este es uno de los temas y me gusta preparar temas en vivo generalmente porque es en vivo cuando la gente empieza a hacer preguntas y empieza a opinar sobre qué les está pareciendo el tema, etcétera, dudas que les quedan, cosas que tengo que aclarar para que queden bien claritas en la clase y pues nos podamos entender, ¿no? Entonces, pues bueno, ya dice Refrigeración Industrial de Josué, Victoria, saludos mi estimado, un abrazo, algún día hacer algo juntos. Creo que he visto tus videos, Josué, no son los videos donde, donde hablan sobre refrigeración de amoníaco, si son esos, ahí pónmelo en los comentarios, creo que ya había visto tu, tu contenido, me parece muy interesante, muy, muy padre. Iron Cristóbal, viejo sabroso, sabroso, como un estofado el gordito este, listo para echarlo a la olla. Bueno, les comentaba, vamos a hablar el tema del día de hoy sobre diagramas de Moliere a presión variable, porque la clase pasada vimos qué sucedía con el agua, porque vimos el diagrama de Moliere del agua a presión constante, solamente a la presión atmosférica, porque, y lo quise ver así porque es la manera en la que estamos muy acostumbrados a verlos siempre, o sea, es como, nosotros decimos, a ver, ¿cómo hervimos el agua? Agregándole calor. ¿Cómo la condensamos? Quitándole calor. No hay otra manera de hacer cambios de una sustancia a presión constante atmosférica, pero hay otras maneras de hacerlo variándoles la presión. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer variaciones en la presión? Lo vamos a ver ahorita en nuestro diagrama de Moliere, que se lo voy a presentar ahorita mismo. Dice, sí, estimado, refrigeración de amoníaco, estamos pendientes, también le he aprendido mucho, usted, mi estimado. Sí, así es, bueno, te prometo que pronto vamos a hacer algo, yo tengo muy poca experiencia en amoníaco, pero creo que lo que sé es muy fácil de trasladar a la refrigeración de amoníaco, porque cuando la teoría, cuando tienes una teoría bien explicada, cuando entiendes bien la teoría, es muy fácil pasarte de un tipo de refrigeración a otro. Yo siempre he opinado que a las personas que se les dificulta pasar del aire acondicionado a la refrigeración, o de la refrigeración en freón a amoníaco, generalmente es porque no tienen buena teoría. Cuando hay una buena teoría, es muy fácil brincar de un tipo de refrigeración a otro y aprender mucho más rápido, y creo que en amoníaco podría aprenderlo muy fácilmente. José Rivera, José Rivas, perdón, saludos cordiales desde Venezuela, Estado Zulia, la gente de Venezuela todo el tiempo tan fieles a este canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Arnel, saludos y bendiciones igualmente, gracias. Bueno, vamos comenzando con el tema del día de hoy, lo que nos trajo aquí. Ahorita voy a seguir leyendo los comentarios y los saludos. Vamos a hablar el día de hoy sobre el diagrama de Moliere. Voy a retomar el diagrama de Moliere del R718, conocido por todos nosotros, porque a diario bebemos R718. Dice, una pregunta, ¿todavía tienes cursos de Thermo King? Iron, Iron, siempre me confunden con ese gordito, pero no soy yo. El de Thermo King es otra persona. Saludos desde Cancún, Dubái. Ok, Arnel. Bueno, ya retomo el tema, para no desconcentrarme. Ya habíamos platicado, como les digo, todos bebemos R718 a diario. Todos bebemos R718, porque el R718 se llama agua. Ok, vamos a poner el pizarrón aquí. A ver. Listo. Ahí tenemos nuestro, nuestro, así, tenemos nuestro, nuestro diagrama de Moliere del agua. Ay, caramba, déjenme secar para acá nada más el lapicero este. Ay, caramba. Me extravió mi lápiz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, permítanme, permítanme un segundito, porque se me extravió la, la pluma digital. Acá está. Listo, a ver. Listo, aquí está nuestro, nuestro cursor del mouse. Aquí tenemos, como les digo, el, el, el diagrama de Moliere del agua. Bueno, y vamos a, a este, a, a marcar primero la línea que ya habíamos visto, a presión atmosférica constante. Ok, aquí está. Ahí nos aparece esta línea amarilla, no sé si alcancen a verla, si no la ven le voy a hacer un zooming. Esta línea amarilla que está aquí, si se fijan, está marcada a un bar, aproximadamente la presión atmosférica a nivel del mar, aproximadamente. Ok, voy a alejarme aquí un poquito. Esa línea que está ahí, nos marca el comportamiento del agua a presión atmosférica. Voy a retomar el tema. En este punto de aquí tenemos agua veinte grados Celsius. Estas líneas rojas son las líneas isotérmicas, que significan la temperatura. Cuando está cruzando aquí esta línea amarilla, cruza nuestra presión atmosférica con la temperatura de veinte grados Celsius. En la parte de abajo del, en la, en la parte de las X, en el eje de las X de este diagrama de Molière, déjenme me acerco aquí, tenemos la entalpía, que es la cantidad de calor por cada kilogramo de masa. Ok, entonces si yo le agrego una cantidad mayor de calor aquí, o sea, si yo empiezo a aumentar la cantidad de calor en el eje horizontal y estoy en veinte grados Celsius y empiezo a agregarle más calor, pues voy a pasar por los cuarenta grados y luego por los sesenta grados. Y luego por los ochenta grados y al cruzar a los cien grados Celsius en esta línea de aquí, empezamos a evaporar, empezamos a ebullir el agua. En este punto, en esta línea de aquí, justo empieza la ebullición. En esta línea de ahí, tenemos agua saturada. Se le llama agua saturada porque está en el puro puntito en cuanto va a empezar a cambiar de estado. Ok, entonces al seguirle agregando calor, entonces evaporamos, empezamos a evaporar el agua. En este punto de aquí, esta línea de aquí que dice la línea de calidad, que es punto uno, el diez por ciento del agua ya se evaporó, luego aquí el veinte por ciento del agua ya se evaporó, luego el treinta, el cuarenta, el cincuenta, el sesenta, el ochenta, el noventa. Y en este punto aquí, en la línea de vapor saturado, vapor saturado significa que es el vapor cien por ciento vapor, pero en condiciones de saturación justo antes de empezar a dejar de ser vapor saturado. Y entonces, de aquí para adelante se empieza a convertir en un vapor sobrecalentado. Seguimos agregando energía y ahora al agregar la energía va a pasar de cien a ciento veinte y luego a ciento cuarenta y luego a ciento sesenta grados Celsius y así sucesivamente. Cada cruce de línea es una temperatura distinta, cien, ciento veinte, ciento cuarenta, ciento sesenta, ciento ochenta, doscientos grados aquí ya. Ok, eso es lo que vimos en la clase anterior, pero esta vez vamos a ver qué sucede cuando en vez de variarle la cantidad de calor, variamos la cantidad, la presión en la atmósfera. En esta parte de aquí, con respecto de la clase pasada hice un cambio, porque esta presión de los, de, de todas las diagramas de Molière siempre es una presión absoluta, siempre es una presión absoluta. O sea, está el cero absoluto aquí y empieza de aquí a marcarme la presión, ¿no? Aquí son setenta micrones, ochenta micrones, noventa micrones, cien micrones, doscientos, trescientos, cuatrocientos, etcétera. Aquí tenemos dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, siete mil, ocho mil, nueve mil y diez mil micrones. Ok. Eso significa diez mil micrones es aproximadamente, aproximadamente, a ver, perdón, creo que me estoy confundiendo. No, son punto cero dos bar, punto cero tres bar, hasta que llega a un bar. Un bar es la presión atmosférica aproximadamente, aproximadamente la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, lo que yo hice fue que a este lado le agregué su equivalente en presiones manométricas. O sea, aquí lo puse en la parte de arriba. Esta es la presión en bar atmosféricas o absolutas y es la presión g manométrica. Ok. Psig significa que son manométricas. Es lo que me marcaría un manómetro. Entonces, aquí en un bar, un manómetro me marcaría cero libras a nivel del mar. Ok. Estamos de acuerdo con eso. Esperemos que nos estemos entendiendo. Entonces, sí, es para que nos podamos entender qué pasaría, pero con presiones a las que estemos un poquito más acostumbrados. Y digo nivel del mar porque estas presiones no concuerdan en lugares de mayor altitud. Solamente a nivel del mar van a concordar estas presiones, las manométricas. Las absolutas es en todo el planeta, es más, en todo el universo, la presión absoluta siempre es la misma. Ok. Aunque cambies de altitud. Bueno, nos retornamos a lo que estábamos. Entonces, este diagrama nos muestra, ya vimos como en la clase anterior, a presión constante qué es lo que sucede. Le agregamos calor, aumentamos la temperatura, después entra en estado de saturación, sigue recibiendo calor, pero no cambia de estado hasta que termina de evaporarse el total del agua. Y a partir de los 101 grados para adelante, entonces va a terminarse de evaporar y sobrecalentarse. Ok. Ahora, vamos a agregar esta otra línea de aquí, esta que está aquí. Y la hice pasar por el cruce de los 20 grados Celsius. Miren, esta línea de los 20 grados Celsius pasa por aquí y luego sigue en línea recta. Mira, casi, casi, casi van en conjunto. Aquí se alcanzan a separar tantito, pero más o menos es una recta esa línea roja que va hacia arriba. De hecho, si lo desaparezco aquí, pueden ver que, a ver, lo desaparezco. Ahí está la línea roja y ahí queda la línea azul por encima. Quise tomar eso porque nosotros es muy común que tengamos agua a 20 grados Celsius. Cuando tenemos una temperatura de unos 30 grados en el ambiente, más o menos el agua está a unos 20 grados. Entonces, en este punto de cruce que tenemos aquí, tenemos nuestra presión de la atmósfera y agua a 20 grados Celsius. ¿Qué pasa si le bajamos la presión? Ok. Si le bajamos la presión a 23 pulgadas de mercurio, que es aquí, esta línea de aquí. Déjenme acercarme un poquito más. Vamos a hacerle un zoom in un poquito más fuerte. Ok. Si nos encontramos a 23 pulgadas de mercurio, que es este punto de aquí, 23.62 a 0.2 bar, tendremos agua todavía en el área de líquido. Todavía esta, toda esta zona de aquí es área de líquido. Ok. En esta zona, perdón, tenemos agua líquida. Le seguimos bajando la presión. Le seguimos bajando la presión. Ay, caramba, verán. Permítame un segundo. Ahí está. Le seguimos bajando la presión y nos va a pasar lo siguiente, ¿verán? Aquí. En 28 pulgadas de mercurio seguiríamos teniendo agua, seguiríamos teniendo agua aproximadamente a 28, perdón, a 20 grados Celsius. Igual, porque no hay un cambio de fase, no ha cambiado de su área, sigue en el área de área de líquido. Pero, en el momento en el que bajemos del 0.23, perdón, 0.23 más o menos aquí, 0.24 bar, entonces estaremos cruzando la línea que divide el líquido de la ebullición. Entonces empezaremos a ebullir el agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, en este punto de aquí, en este punto de aquí, es donde cruzamos al área, esta área de aquí, que es área de ebullición o área de saturación. Esta área de aquí es área de líquido. Entonces, de las 28.94 comenzaríamos a ebullir el agua. Pero es muy fácil, es muy fácil que esta agua se enfríe y ya no siga ebulliendo. ¿Quién de ustedes ha retirado refrigerante, gas refrigerante de un cilindro y lo ponen en una superficie? Y esa superficie empieza el refrigerante a evaporarse, pero muy rápidamente, muy estripitosamente, pero enfría la zona y el refrigerante en vez de evaporarse se solidifica, se queda sólido. Entonces, si nosotros le agregamos, tendríamos que agregarle un poquito más de calor para que no tienda a enfriarse. Pero bueno, vamos a imaginarnos este caso ideal en el que le bajaríamos más la presión y bajaríamos más la presión. Es más, voy a hacerlo bajando esta línea amarilla, verán. ¡Ah, caramba! Permítanme. Perdón. Vamos a bajar esta línea amarilla hasta este punto. Este sería el comportamiento del agua a esta presión, miren. ¡Ay, caramba! No, le tengo muy mal pulso todavía. A mí también. Bueno, vamos a seleccionarla aquí. Creo que eso va a ser más fácil. Y la vamos a ver aquí. En este punto 23, este, este cambio de atmósfera que hicimos, este, esta bajada de presión, va a tener ahora el comportamiento sobre esa línea amarilla. Si tuviéramos agua en este punto, ligeramente más fría de 20 grados Celsius, estaríamos en este punto de aquí. ¿Estamos? Y si empezamos a calentarla a 21 grados Celsius, ya estaría del lado de la ebullición. Empezaría a ebullir a 21 grados Celsius. Pero a 19 no estaría ebulliendo. No sé si me estoy dando a entender que esa línea me gustaría que me pusieran en los comentarios. A veces me estoy dando a entender. Esa línea amarilla es nuestra nueva atmósfera por haberle bajado la presión. Ahora, si yo le bajo un poquito más la presión, un poquito más la presión, a este punto de aquí, a ver, vamos a bajar un poquito más, a este punto de aquí, este es un nuevo comportamiento. Si tenemos el agua a 20 grados Celsius, pero le bajamos la presión hasta los menos 29.23, 23.47 pulgadas de mercurio, que es .01 bar, que es el 1% de la presión atmosférica, entonces tendríamos agua ebulliendo sin ningún problema a 20 grados Celsius. Si nuestra agua no se nos enfría, mientras el agua no baje su temperatura, más bien, no pierda calor lo suficientemente rápido como para brincarse para acá, esa agua va a seguir ebulliendo. Ni qué decir si le agregamos un poquito más de calor extra y lo mandamos hacia acá, ¿no? O sea, si lo seguimos calentando, pues vamos a ebullirla toda. Pero si seguimos todavía bajándole más la presión, más la presión, vamos a tener el agua en esta posición de aquí, que es menos 29.3232, perdón, 29.3232. Entonces tendríamos agua super ebulliendo a 20 grados Celsius. Eso significa que podemos hervir el agua y convertirla en vapor. O sea, convertirla en un gas. Una vez convertida en un gas, podemos sin ningún problema sacarla de un sistema de refrigeración que tenga humedad. Esta es la importancia de hacer vacío, por ejemplo. Esta es la importancia de hacer vacío. y la importancia de hacer vacío a tan bajas presiones. Si se fijan, no hay mucha diferencia entre llegar a las 29 pulgadas de mercurio que están aquí. Francisco Sánchez, en ese punto sería un un líquido saturado para que sea sobrecalentado, requiriera pasar del otro lado de la campana. Ahorita te lo voy a explicar. Perdón. Les comentaba que en ese punto lo importante de hacer un vacío es que de 29 pulgadas de mercurio donde casi, casi, casi apenas alcanza a medio ebullir, a hacer como que pequeñas burbujitas, así como si tuviéramos nuestra agua apenas llegándole a los 100 grados Celsius que es como burbujitas alrededor de la olla. Sí lograríamos evaporarlo, pero ¿en cuánto tiempo tendría que mantenerse en esas 28 pulgadas de mercurio? Un tiempo muy prolongado y si el lugar no está más frío que 20 grados Celsius, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un equipo de refrigeración en el que el evaporador todavía está frío porque se encuentra dentro de un lugar en donde sí hay aire acondicionado o otros equipos de aire acondicionado y tu evaporador está helado. Jamás saldría evaporaría el agua en esas condiciones. Ahora, si yo le bajo un poquito más la presión de 29 pulgadas de mercurio a menos 29.3232 es una miseria pero bajó mucho, mucho, mucho bajo la presión a la que a la que bullera. Ahora, nuestro diagrama de molier no nos muestra más para abajo pero lo podemos saber por medio de una tabla de presión temperatura. Voy a mostrarles aquí la tabla de presión temperatura para ver qué sucediera a presiones más bajas. Ok, vamos a agarrar nuestra tabla de presión y vamos a ponerle el R718. Ok. Aquí está. Ahí tenemos nuestro R718 aquí es entre paréntesis agua y la vamos a poner en presiones relativas a nivel del mar y vamos a poner las presiones en pulgadas de mercurio para entendernos nada más. Vamos a ponerlas en pulgadas de mercurio. Ok. Cerramos. manométricas a menos veinti... a menos veinti... Vamos a ponerlo menos veintinueve punto treinta dos treinta dos que es lo que hemos visto ahorita a diecisiete punto siete grados celsius empezaría a ebullir esta agua. Pero si lo ponemos a menos veintinueve punto cinco ya estaría ebulliendo a los doce punto veintiséis si lo ponemos a veintinueve punto seis ebullir a los ocho grados veintinueve punto ocho a los menos cuatro grados podría ebullir el agua a menos veintinueve punto nueve lanzaremos ebulliendo a los menos veintitrés punto setenta menos veintinueve punto noventa y cuatro menos veintinueve punto noventa y dos estaríamos ebulliendo el agua casi a menos cincuenta grados celsius esto sería equivalente lo vamos a poner en micrones porque es tan pequeñita la diferencia entre entre un entre una presión y otra es tan pequeñita que apenas en micrones podríamos ver el número un poquito más grande entonces si bajamos a quinientos a mil micrones estaríamos subiendo menos diecisiete si lo bajáramos a ochocientos micrones a menos diecinueve y si lo bajamos a doscientos cincuenta micrones que es lo que recomiendan para el refrigerante cuatrocientos diez el agua podríamos ebullirla a los menos treinta y uno punto veintiséis vamos a ver quiero quiero ver cómo andan sus dudas quiero ver cómo cómo andan a ver si está quedando claro déjenme ver sus comentarios a ver vamos viendo lo que estaba pendiente aquí voy a brincarme los saludos al rato me los voy a leer yo ok ok dice por ejemplo una vez se pincha el condensador de la bandeja jala agua dentro del sistema llega a ver se me movió dice pero cuando una nevera se pincha el condensador de la bandeja y jala agua dentro del sistema y llega el evaporador luego perdón no estoy entendiendo la pregunta voy a brincarme la siguiente Francisco Sánchez en un cerámico o un recipiente de un coeficiente de transferencia de calor muy bajo no se solidificaría si podría ser hay posibilidades de que si tú tienes una tubería muy bien aislada en la que no haya transferencia térmica con el exterior con el ambiente podría llegar el caso de que se solidifique el agua pero es un caso extremo y tienen que cumplirse más condiciones pero probabilidades si hay a ver sería vapor sobre calentado creo que te referías hace rato a lo que vimos disculpe mi ignorancia sería el sistema de los chillers no estamos hablando estamos hablando del agua para entender el comportamiento de los gases porque todos deberían de comportarse igual en casos de estar evaporando y condensando en el caso de el agua en los chillers no evaporamos y condensamos el agua nada más la cambiamos de temperatura dice en el caso de sistema ay se me mueve un montón este este cursor a ver en el caso en el caso de sistemas de amoníaco el agua nos quita calidad del amoníaco se contamina y más porque son dimensiones grandes se instalan purgadores de humedad así es correcto la tabla de ref tools entiendo buenas profes saludos saludos lo recomendable para el R410 250 micrones correcto así es Luis Guzmán bueno en vista de que no apareció una duda voy a continuar con esto en este punto que tenemos aquí o sea la tabla ya no nos marca más para abajo lo que vimos ahorita perdón el diagrama de molir no nos marca más hacia abajo la presión pero en la tabla pudimos ver el comportamiento del agua si le bajas más la presión esto se utiliza mucho en los alimentos en la industria alimentaria es importante a veces secar secar productos como la leche en polvo por decir algo en el que no queremos calentar el agua porque si la calientas la cocinas y se perdieran agentes vivos agentes bacterias benéficas que son para el bebé en este caso y necesitaríamos mantener esa bacteriología este y y por y por consiguiente es importante que que la pres que se le quite el agua al bajarle la presión y no al calentarlo no al agregarle calor para evitar la muerte de agentes vivos antibióticos el café nuevo que están preparando la liofilizada las sopas instantáneas productos secados con con vacío más que secarlos con con agregarle calor estamos a ver ya vimos entonces nuestro ay caramba como se movió tan rápido esto ok ya vimos nuestro nuestro diagrama de 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 molier bajándole la presión pero ahora que podemos hacer aumentándole la presión voy a regresarme esta línea déjenme nada más la selecciono porque tengo ya me di cuenta que tengo más mal pulso del que creía esta línea la voy a poner aquí a presión a presión atmosférica de nuevo pero vamos a suponer que yo quiero cocinar alimentos pero los quiero cocinar más rápido o sea quisiera tener una temperatura superior a los 100 grados celsius como lo vimos en la clase pasada si yo en la presión de la atmósfera solamente me puedo deslizar sobre esa línea amarilla no puedo deslizarme por otra parte yo sé que una olla destapada no puede tener una temperatura por arriba de los 100 grados celsius o sea desde que empieza a hervir el agua hasta que se haya evaporado la última gota esa olla destapada siempre va a tener 100 grados celsius no hay manera de que tenga más bueno si le agrega sal puede tener un poquito más pero estamos hablando de 103 101 105 grados celsius no cambia demasiado porque dejaría de ser un agua pura pero tenemos otra opción verán les voy a recorrer esto para acá yo ocupo que mi que mi agua esté a 120 grados celsius o incluso 130 vamos a ponerlo a 130 ahí está pero yo para poder tener agua a esa temperatura yo no lo puedo hacer en el en 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 con una olla destapada tiene que ser a fuerza con una olla tapada entonces que que puedo hacer yo para aumentar la temperatura lo único que puedo hacer para aumentar la temperatura es aumentar la presión de la olla a ver déjeme seleccionarla ok aquí lo voy a poner aquí listo la única manera de tener agua líquida a 130 grados celsius es aumentándole su presión ahora si yo aumento mi presión a 2.5 bar que está aquí a 2.7 bar 2.8 bar cambio las condiciones de funcionamiento de la del agua de comportamiento del agua entonces el agua yo la podría tener sin ebullir sin ebullir a 125 grados celsius mire 128 grados celsius por aquí sin que hierva justo después de los 128 se entraría al área de saturación o sea para cambiar de estado y entonces tendríamos agua ebulliendo entonces podríamos tener este es el comportamiento de una olla de presión en la que las presiones están tan altas en las presiones están tan altas que evitarían que el agua que se encuentra dentro de nuestra olla pudiera ebullir entonces estando las presiones aquí como les marcaba ahorita a 2.8 bar a 2.8 bar estaríamos dentro de esta área de aquí con agua ebulliendo o sea cocinando pero sin pasarse de esa de esa temperatura ni tampoco bajar de esa temperatura porque estamos cambiando lo de estado estamos de acuerdo hay algunas dudas sobre esto voy a ir leyendo los comentarios dice Luis Guzmán me recomendaría para cuando me pregunta Manuel Camarillo Juárez 250 no es 500 dice bueno miren son 500 micrones para el aceite alquilbenzeno y mineral son 500 micrones porque el aceite alquilbenzeno y mineral no son tan tan higroscópicos o sea no reciben tanta humedad en el aceite mientras que el aceite poliolester es muy fácil que el agua se mezcle con el aceite y requieres de presiones más bajas de un vacío más bajo para retirar el agua que el aceite pudo absorber ok para retirar el agua que el aceite logró absorber necesitamos presiones un poquito más bajas y eso serían 250 micrones dice jose alberto todo claro cuando el curso voy a hacer un cambio en el curso que estaba preparando para aire acondicionado porque le voy a agregar un poquito más de temas y eso me detuvo por eso no lo seguí porque las personas que las personas que se habían inscrito al al curso de aire acondicionado me dijeron oye y no vas a tocar nada sobre R600 no vas a tocar nada sobre R32 etc y dije yo creo que sería buen momento de agregarlo de una vez y eso va a estar ya en el próximo curso el curso de pago ya empezar a entrar a los gases refrigerantes inflamables y trabajar ya con R600 y R32 por eso no inicié el curso que tenía preparado anteriormente porque voy a ampliar el temario ok estamos de acuerdo ahí ya si te va a convenir José Alberto porque son temas va a haber temas diferentes estamos y vamos a ver un poco de refrigeración de sistemas de hielo de doméstico etc hasta aquí está quedando claro quisiera saber sus opiniones ok José Alberto que bueno ahí vamos a estar al pendiente también dudas dudas mi gente pónganle en los comentarios para poder responder ahorita que hay tiempo Francisco Sánchez que si se entendió muy bien gracias Francisco por estar aquí Steven saludos hasta Colombia a ver dudas saquen todas las dudas ahorita que podemos listo 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 pues bueno esta sería ahora esta línea amarilla si aumentamos nuestra presión esta sería nuestra nueva atmósfera si nosotros pudiéramos vivir en esa atmósfera de presión tan alta ay caramba si nosotros pudiéramos vivir en esa atmósfera de presión tan alta nuestra agua empezaría a hervir a los 130 grados celsius hasta que se hirviera la última gota y a partir de ahí ya tendría 140 150 160 grados celsius hacia adelante ok es lo mismito nada más nos cambian la atmósfera del lugar nos cambian la atmósfera del lugar y y y el comportamiento del agua cambia estamos si llegamos si nos ponemos en este en esta nueva atmósfera que pasó que está pasó de de estar en un bar a cuánto quedamos a 2.7 bar más o menos nos cambian nuestra atmósfera ahora estaríamos en unas condiciones en las que el agua podría llegar hasta 125 128 grados celsius sin ebullir sin empezar a hervir al llegar a los 130 iba a empezar a hervir a empezar a hervir y de ahí para adelante iba a mantener 130 grados celsius hasta hervir la última gota y de ahí para adelante después de ebullir por completo entonces tendríamos temperaturas más altas esa sería la atmósfera por ejemplo de un de una olla de presión pero por ejemplo una atmósfera de un radiador de carro sería aproximadamente aquí a ver aquí así más o menos ahí sería un radiador de carro el agua dentro del radiador se encuentra en una atmósfera distinta y la presión está siendo y la presión está siendo controlada por el tapón del radiador porque están marcados y calibrados para una presión a esa presión de 1.7 bar más o menos o 1.8 bar el agua empezaría a calentarse un día fresco hechas a andar el carro tiene 20 grados celsius entonces pasaría la temperatura de 20 grados luego a 40 luego a 60 luego a 80 luego a 100 sin ebullir y entonces después de llegar a los 115 grados más o menos entonces empezaría el agua ya a ebullir y a crear vapor para mantener esas presiones nuestro tapón de radiador va a empezar a abrirse y a liberar agua volumen de agua hacia nuestro tanque recuperador y mantener siempre la misma temperatura entonces un radiador debería andar por aquí si ganando y perdiendo energía por el calor que le está retirando al motor y perdiéndola cuando se enfría así que oscilaría en este punto de aquí oscilaría en este punto de aquí y cuando el carro se enfríe de nuevo entonces pasaría para acá y entonces retomaría el agua del recuperador al bajar su presión si por algún motivo nuestro motor del ventilador del radiador se le llegara a dañar la temperatura llegaría aumentaría la cantidad de vapor para aquí para acá y llegaría el momento en el que se iba a evaporar el 100% del agua dentro del radiador y entonces la temperatura del motor comenzaría a pasar a 140 160 180 200 260 grados y todos sabemos en qué concluyera ese motorcito ¿no? si nos quitan el ventilador del radiador esa es la atmósfera de nuestro radiador del carro este de aquí como les digo hace un momento sería más o menos la atmósfera de una olla de presión de una olla presto y para para liofilizar o para secar alimentos a ver retomo este esta sería la atmósfera aquí miren aquí así estaría la atmósfera para secar alimentos ok voy a a retomar los comentarios que repite por favor creo Rubén espero haber cumplido con el requerimiento dice porque cuando un refrigerador jala agua dentro del sistema el evaporador se pincha ok creo que estoy entendiendo tu pregunta que una vez que agarra agua desde el desde la desde una tubería rota porque se pica el la tubería por dentro me imagino yo que porque el agua reacciona químicamente con el con el evaporador haciéndolo poroso ahora de adentro hacia afuera me imagino yo que eso es de lo que me pregunta Luis Antonio Sainz buenas noches Moisés en el lugar recomendable colocar el vacuómetro a la hora de hacer vacío bueno mira el vacuómetro no tengo ninguno aquí a la mano pero el vacuómetro lo más conveniente es ponerlo a la pura salida donde está la válvula de servicio ahí ponerle una T y en ese lugar poner el vacuómetro en las en las mezclas también el condensador se presenta glide solamente en mezclas existe un deslizamiento glide ok solamente en mezclas y si tanto en el condensador como en el evaporador tenemos un glide si gustas vemos aquí rápidamente en una tabla de vapor vamos a ver un refrigerante mezcla vamos a ver un refrigerante que tenga un glide grande ah caramba 432 creo que tiene un glide bien grande 436 B déjame ver el deslizamiento aquí está mire ese si tiene un deslizamiento bien alto vamos a ver esta esta tablita si nosotros vamos a poner nuestras presiones en PSI manométricas y ponemos nuestras presiones por ejemplo de un condensador en el que tendríamos unos 45 grados celsius de condensación este refrigerante debería tener unas 123 libras en la alta manométricas unas 123 unas vamos a poner 50 140 más o menos este debe ser algún sustituto del R12 por la manera en la que se está comportando o del R134 a estas presiones tendríamos nuestro en nuestro principio de condensación que sería el punto de burbuja perdón de rocío en el punto de rocío empezaría a condensarse y cuando se termine de evaporar sería el punto de burbuja entonces si te fijas tenemos de 49.9 o sea casi 50 grados celsius a 43.45 ese es el deslizamiento de 8.32 que tenemos aquí ok estamos de acuerdo si se entiende entonces tenemos un deslizamiento todos los gases 400 tienen deslizamiento y el deslizamiento lo puedes ver tanto en el en el en la línea de alta como la línea de baja tanto en el condensador como en el evaporador y y lo puedes notar al momento de medir el subenfriamiento es importante tomar en cuenta el deslizamiento casi todos los manómetros digitales ya vienen preestablecidos el deslizamiento en el en la medición de subenfriamiento entonces si estás utilizando manómetros digitales no tienes ese problema estás utilizando manómetros analógicos y termómetro esto lo tienes que tomar en cuenta al momento de de sacar el subenfriamiento tanto el subenfriamiento como el sobrecalentamiento dice me recordaste las clases de termodinámica dice Rubén que bueno que bueno que te recuerden las clases de termodinámica Antonio Sáenz dice gracias la liofilización utilizaría poco calor pero mucha energía para realizarse pues la energía que se utilicen las las bombas de vacío para hacer ese vacío dependiendo de la cantidad de agua que tienen que retirarle claro que la cantidad de energía eléctrica que se va a gastar es grande explicas el punto de rocío el punto de burbuja y esos mismos en la evaporación tengo un video sobre sobre esto se me hace que lo dejé aquí en mi facebook donde hablo sobre el comportamiento de los gases el de lo que es el deslizamiento si no próximamente voy a hacer uno para otro canal y los voy a mantener informados ¿sale? por lo pronto yo creo que esto sería todo porque ya nos aventamos 45 minutos de de video Steven Viana te prometo que voy a tomar en cuenta el deslizamiento y lo vamos a ver lo vamos a ver pronto ¿sale? si por lo pronto no hay más duda creo que con esto concluimos la clase del día de hoy esto va ya no hay más comentarios muy bien mauricio lópez lópez Steven Viana voy a estar pendiente te lo prometo y pues bueno creo que por lo pronto sería todo muchísimas gracias a todos por estar aquí nos vemos luego gracias de verdad por estar aquí conmigo les mando un gran abrazo pasen un feliz año nuevo les mando un gran abrazo y que se la pasen de lo mejor con su familia hasta luego y bye